oh 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 hola amiguitos para estas novedades pídale a tu mamá y a tu patadas nuevas tablas para que vayas a disfrutar de las olas ente de oro esta tiene cuatro capas de poli para que puedan subucar las olas asi como yo lo mire estas paletas las puedes pedir tambien para estas navidades Earl Hall Fins de los hermanos Jeff y Dave Hoover que todavía están volando por las olas hay mucha paleta ya hay mucha paleta ya hay mucha paleta ya para eso tienes que tener las Earl Hall en distintos colores y distintas tallas para que puedas volar tu polivor y llevarlo a la playa esta el fondo Hoover este modelo nada mas lo vas a tener tu volcán de materiales reciclados de los aletreros que la gente llega por ahi y esta lona solamente la vas a tener para ti para que vayas y guardes tu monitor cuando vayas a la playa y tu seas el único que la lleve y guardas tu código y eres el único que la lleva y guardas tu código y eres el único que la tiene y guardas tu código Eres el único toloos Eres el único que la tardón Y Entre films y listeles y y CC por Antarctica Films Argentina